Bueno, mis más sinceras felicitaciones a Kemi y a su padre, que se le cae la baba de orgullo, y realmente merecidamente. Yo la escuché y me impresionó. Yo no soy un experto en música, pero era tan bonito lo que escuché que dije, esta chica va a llegar lejos. Y fíjense cómo el tiempo ha corroborado esa apreciación. Es una maravilla esa chica y es un valor de Ica. Por supuesto, tenemos que apoyarla, pero detrás de Kemi tienen que venir muchos más sopranos, muchos más cantantes de todos los géneros, pero también pintores, poetas y todos los artes. Qué maravilla que tengamos una campeona nacional. Realmente, me da en la yema el gusto. Pero sí estoy en conversaciones con Juan Diego Flores. Yo tengo unas fotos con él. Y yo le he pedido diseñar un programa para Ica, para la región Ica. Y yo voy a insistir mucho en eso, para conseguir los fondos, tanto del gobierno regional como de las empresas privadas, para que tengamos a Sinfonías por el Perú recurrentemente en Ica. O sea, no solo capacitando a los niños, sino también a maestros y a instrumentistas. Tiene una escuela para hacer instrumentos, para hacer violines, guitarras, tambores, etc. Entonces, es una maravilla lo que es Sinfonías por el Perú e Ica se lo merece. Una de las cosas que yo quiero hacer como gran aporte para Ica, como gobierno regional, es traer a Sinfonías por el Perú. O autoridades para la región Ica, apoyar a los niños talentos, porque hay bastante y muchas veces no se le da la importancia. Así es. La gente cree que un cantante es simplemente bonito para escuchar. Bueno, detrás de Kemi hay mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha disciplina. Ella no es talentosa porque Dios le dio el talento y ahí quedó. Ella ha trabajado mucho y su alma, su alma ha crecido con este campeonato. Entonces, ella es una mejor niña, una mejor mujer va a ser a futuro. Y eso es lo que yo quiero para todos los niños y niñas de Ica. Repito, detrás de un reconocimiento tan importante como un campeonato nacional, hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas renuncias a fiestas infantiles. Ella se ha tenido que cuidar y realmente ha logrado este punto. El cóndor pasa, el cóndor pasa, por Dios. Y parecía que escuchábamos a Ima Zuma cuando ella cantaba. Impresionante. Y parece que no se lo cree, no la veo emocionada. Está ahí está en el fondo, emocionada. Emocionada porque, ¿sabes qué? Eres la campeona nacional de todo el Perú. Y es de Ica, región, la región de Ica. Felicitaciones. Premio justo y bienvenecido, indiscutible. Extraordinario. Un millón de niños, un millón de adolescentes, dentro de todas, a Kemi de la región Ica y de Ica. La maravilla, pues, orgullosísimos, pues, orgullosísimos de la región. Y un beso enorme para Kemi, porque realmente se lo merece. Y no veo las horas de abrazarla. Y pedirle que siga, ¿no? Para que muchos otros niños y niñas de Ica sigan su ejemplo. Felicitaciones nuevamente.